Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lili y en esta ocasión les traigo un videíto de Conociendo la Marca. Adivinen de quién se trata. Y si no la conocen, aquí se las voy a presentar. Nada más y nada menos que Pineda Cobalín. ¡Adelante! Comenzamos con el videoclip. Pineda Cobalín es una marca mexicana de moda que promueve la cultura mexicana a escala nacional e internacional, plasmada en sus diseños artísticos huicholes, mayas, zapotecos, entre otros diseños artísticos del interior de la República Mexicana, de los cuales se integran en la ropa y accesorios como bolsos, calzado, cinturones y guantes, abanicos, mascadas y joyería. Fue fundada desde 1996 con sede en Ciudad de México por Cristina Pineda con maestría en diseño y artes y Ricardo Cobalín licenciado en diseño industrial. De ahí el nombre de Pineda Cobalín. Bueno, les voy a mostrar la bolsa. Es esta. A mí me encantó. Miren, les platico. Cada vez que tú adquieres una bolsa de, bueno, un artículo de esta marca, viene una tarjetita así como esta, en la cual viene el nombre de la colección. Más aparte, trae una información de en qué se inspiraron los diseñadores al hacerla. Se las voy a leer rápidamente. Es cortita. Mariposa monarca. Diseño inspirado en la mariposa monarca. Para las culturas del México prehispánico, la mariposa simbolizaba el alma, el fuego y el movimiento, concepto que dejaron plasmados en sus literatura y piezas arqueológicas. Actualmente podemos admirar a la mariposa monarca en los santuarios de la Reserva Ecológica de Angangueo, en el estado de Michoacán, México, donde pasan el invierno para después volar hasta Canadá al principio de la primavera. Bueno, es así esta tarjetita y viene en varios idiomas. Aquí está. Bueno, vamos a pasar a ver, muchachos, la bolsita. Es una bolsa tipo clutch y también es crossbody. La puedes usar de las dos formas. Bueno, aquí ya la tengo abierta y por los laterales es así. En la parte de atrás trae un compartimento tipo sobre. Está muy planita. Es pequeña la bolsa, no pesa. Bueno, sí no pesa tanto y sobre todo que está muy compacta y rígida. Es de muy buen material. Aquí tenemos en la parte interior, bueno, les voy a mostrar. Aquí está la correa desmontable con los cerrajes también de muy buena calidad, con el nombre de la marca. Bueno, posteriormente vamos a seguir viéndola. Tiene un cierre aquí. Y miren el detalle de la jaladera del cierre. Miren qué bonito. Es una ala de una mariposa. Miren qué belleza. También venden, muchachas, el llavero. Es grande. Me parece que la tiene la bolsa, la tote. Pero también los venden aparte. Y aquí está el compartimento. Después seguimos con este espacio. Aquí tenemos un cierre. Un cierre interno. Y también tiene el alita, a ver así, el ala de la mariposa. Aquí tiene un compartimento y tiene dos, seis espacios para que tú guardes también más tarjetitas, más tarjetas. Y aquí tienen sus argollas para que ahí cuelgues la correa. Bueno, pues seguimos con la siguiente pieza. Bueno, aquí seguimos con esta otra pieza. Viene en un sobre muy bonito. Y bueno, vamos a pasar a abrirlo para mostrarte el contenido. No, sin antes, permítanme, por favor, leerles este pequeño parrafito. No es mucho. Es pieza de colección de arte mexicano realizado por Pineda Cobalín. Empresa creada por diseñadores mexicanos con el propósito de fomentar e incrementar el conocimiento de nuestra cultura por medio de objetos de diseño, mostrando así nuestra riqueza cultural de una forma contemporánea y vanguardista que nos remonta al pasado donde podemos admirar la mitología, la ciencia y costumbres de un pueblo que se mantiene vivo a través de su arte. Eso es la información que trae aquí el sobrecito y bueno, ahorita les voy a mostrar lo que es. Es de la colección Monarca, Mariposa Monarca y vean qué preciosidad de mascada. Es de seda y miren, está suavecita, suavecita muchachas. Aquí viene impreso el nombre de la marca y esta me gustó mucho porque me recordó cuando yo fui, hace muchos años, fui con mi familia a este sitio, al Santuario de la Mariposa Monarca que está en Michoacán y qué belleza. Muchachas, por favor, si tienen la oportunidad de ir a visitarlo, vayan, vayan, no se van a arrepentir. Es un, para llegar allí, si tienes que subir un cerro, un cerrito, porque las mariposas llegan hasta arriba, allá llegan y literal, así se ve. Así se ve exactamente como, como la máscara. Esta es, es una mascadita cuadrada, no es una pashmina, tampoco está así larga, es cuadradita y miren qué belleza. Sí, exactamente esos colores, de verdad, en serio, así se ve estando allí. Llegan, me parece que en la temporada de febrero, marzo, más o menos llegan las mariposas. Bueno, pues seguimos con lo siguiente. Bueno, seguimos con esta otra pieza pequeña y es un tarjetero. Aquí está, y déjenme leerles la información, es rápido, está chiquito. Dice, producto elaborado orgullosamente por manos mexicanas. Dice, Pineda Cobalín garantiza la adquisición artesanal e individual de este accesorio, elaborado con materiales naturales, haciendo de este producto único. Cada pieza invita a descubrir las tradiciones milenarias generadas por las manos que imprimen el sentimiento y la magia de México. La piel y la seda son productos naturales, por lo tanto, presentan marcas y variaciones en su textura. Bueno, eso es lo que dice aquí la tarjetita. Y ahora vamos a pasar a ver el tarjetero. Viene aquí dos compartimentos para tarjetitas y viene aquí el botoncito del logotipo de la marca. Por atrás está igual, también tiene dos y uno central. En total son cinco. Y el forro, el forro es en color marrón con el nombre de la marca. Es este tarjetero que a mí también me encantó. Miren qué bonito. Bueno, seguimos con lo demás. Bueno, por último les tengo esta, les muestro, perdón, esta pieza que se la compré a mi hija. Es una cosmetiquera. Ella ya la quería desde hace tiempito y bueno, bueno, no desde hace mucho. Les voy a leer la información de la tarjetita y la colección se llama Suculentas Jardín Botánico. Es rápido. Diseño inspirado en la biodiversidad del Jardín Botánico de Chapultepec, donde las suculentas son protagonistas de este diseño, enmarcadas por la herrería de la Puerta de los Leones, en donde destaca un águila que nos da la bienvenida, invitándonos a conocer el bosque, así como la fuente de Netzahualcóyotl, donde encontramos los símbolos prehispánicos de la Triple Alianza, Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopan. Bueno, eso es lo que dice. Igual viene en varios idiomas y así es como viene esta tarjetita. Vamos a pasar a verla. Es así, viene aquí, trae aquí su plaquita. En la agarradera del cierre, trae el simbolito o el logotipo de la marca. Por abajo viene así, está muy bien hecha. Se ve, está de muy buena calidad. Por abajo está así. Y vamos a pasar a verla por dentro. Bueno, el forro es en color, como un color gris Oxford, más o menos, con el nombre, perdón, con el nombre de la marca. Y así es. También venden la bolsa. Y está en color, bueno, está en color azul, que es esta, y en fuchsia. Y me parece que también hay en verde agua. Están muy bonitas también. Bueno, pues eso es todo, muchachas. Bueno, chicas, pues eso es todo por el momento. Ojalá y les haya gustado este videíto. Y en la descripción, ahí les voy a dejar la página oficial de la tienda. Y ahí van a encontrar, muchachas, de verdad, unas cosas preciosas. Accesorios, bolsas, tarjeteros, etcétera. Calzado, ropa. Bueno, muchas cosas. Y de verdad, se los recomiendo. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.